Perashat Matot, a Kadosh Baruj Hu, le dice a Mosher Abenu antes de fallecer que se vengue de los Midianitas, del pueblo de Midian, y después iba a morir Mosher Abenu. Entonces dice, está escrito en la Perashat, que fue Mosher Abenu y le dijo al pueblo que se preparen para la guerra contra Midian. La pregunta es, ¿por qué Mosher Abenu él mismo no fue a guerrear? Él mandó a otras personas para guerrear. Dicen a Mosher Abenu algo increíble, y de aquí aprendemos cuánto la persona tiene que ser agradecida con alguien que te hizo un favor. Mosher Abenu, ¿dónde fue criado Mosher Abenu? En Midian, se casó con la hija de Itro, que era el sacerdote de Midian. Un lugar donde él se crió ahí, no puede ser malagradecido y él mismo guerrear contra ellos. Como dice la Gemara, un pozo que tomaste esa agua de él, no le eches una piedra, te hizo un favor, no debes de ser malagradecido. La misma idea sabemos que Mosher Abenu no hizo tres plagas. ¿Por qué? Porque fue agradecido. No hizo la de la sangre, la de las ranas y la de los piojos. Las del agua, ¿por qué? Porque el agua lo salvó finalmente cuando estaba en su canastita y no le pasó nada. Y la tierra también, sabemos que cuando él mató al egipcio, la tierra lo tapó al egipcio. Entonces, le hicieron un favor a Mosher Abenu, no puede ser malagradecido. Gracias. Gracias. Gracias.